No quedan más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando Sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando Juramento de sal y limón Prometimos querernos los dos Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento De verte aquí a mi lado dejándote llevar Quiero que siga así, tu alma pegada a mí Mientras nos quedamos quietos Dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí contándonos secreto Diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno Fantasía en una copa de alcohol Prometimos volver Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento De verte aquí a mi lado dejándote llevar Yo te he echado de menos Yo te he echado de menos Silencio Que mis dedos corren entre tus dedos Y con un suave desliza hago que separe el tiempo Yo te he echado de menos He echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento De verte aquí a mi lado dejándote llevar Yo te he echado de menos, he echado de menos Un, dos, tres Love, love, love It's the only way, it's the only way Cause for the world you are someone But for someone you are the world Love, love, love It's the only way para unos el amor es despertar Una vacuna sin comerciar Un baile de dos que va con paz Si la suma es buena da tres o más Otros con el amor calculan interés Y si lo rompe calculan otra vez Oye, dime en qué lado quieres estar Love, love, love It's the only way, it's the only way Cause for the world you are someone Back to someone you are the world Para unos el amor es caminar, es un espejo donde mirar Una protesta del corazón, si no lo escuchas se respondo Otros con el amor juegan a amarrar y entre los dedos se les suele escapar Oye, dime en qué lado quieres estar Love, love, love It's the only way, it's the only way Cause for the world you are someone But for someone you are the world It's the only way could you have to go And for people who hear what they are ¿Free the world you are Norway? I mean, are the only way to eat ¿Free the world you are that? It's the only way to eat But for only when I feelлек . One love, one love One love, 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 love It's the only way It's the only way Cause for the world you are someone But for someone you are the world It's the only way It's the only way Cause for the world you are someone But for someone you are the world The only way You are the only way And you are the only way You are the only way